¡Viva! 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 Por única vez te pido que entiendas que ese no es un cuento que no es invento yo. Por única vez te pido que entiendas. Por única vez te pido que entiendas. Un desmantado, alejando de todo Te abrigo en mi cuerpo, a los perseguidos Te abrazó su santo, me acabó de hacer Te abrigo y te creyé, que sea todo mejor Te abrigo, te abrigo Te abrigo, te abrigo, te abrigo 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 ¡Gracias!